Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, urgió al gobierno de los Estados Unidos a implementar un plan de acción integral para atender las causas de la migración desde Centroamérica. El mandatario mexicano afirmó que los Estados Unidos no invierte lo necesario para atender la migración que se dirige hacia su territorio. Escuchemos a este señor, qué horror. Desde hace dos años estamos ayudando, incluso financiando, a nuestros hermanos centroamericanos. Pero Estados Unidos no está invirtiendo lo suficiente, lo necesario. Y se necesita atender las causas. No es un asunto que se pueda resolver con medidas coercitivas. Ignorancia, bendita ignorancia por parte del presidente de México, que no está enterado, al parecer, del presidente, la cantidad de recursos que le inyecta no solamente a esta administración, inclusive la administración de Donald Trump le inyectaban una cantidad de recursos impresionante a países como El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Belice, México, para justamente tratar de ayudar a mitigar el problema de la migración. Y también, digo, hay que ver hasta dónde llega la responsabilidad de los Estados Unidos en torno a países centroamericanos y latinoamericanos que no invierten ellos lo suficiente para que en su país existan las condiciones de seguridad para poder también evitar el problema de la migración, que básicamente es un problema de migración, es un problema de seguridad, pero ya lo estaremos hablando.